Agencias Guay, la temperatura está al 30% de descuento para que pueda renovar los artículos de tu hogar. Agencias Guay presenta Cuatro candidatos a la presidencia acaparan mayor intención de voto, según revela la encuesta libre de Prensa Libre y Guatevisión. A nivel país, Sandra Torres ocupa el primer lugar de preferencia electoral, sin embargo, los resultados cambian al dividir las regiones. Movimiento Semilla presenta amparo y el comando de campaña asegura que peleará que la exfiscal general Telmaldana sea inscrita como candidata presidencial. Juzgado envía a proceso a 10 implicados en una estructura de narcotráfico, supuestamente liderada por un ex-detective de la Policía Nacional Civil, y dictó falta de mérito a cinco policías activos. Firmas costarricenses visitan Guatemala en búsqueda de negocios, en seguridad cibernética, inteligencia artificial e internet de las cosas. Se completa la jornada 11 del fútbol nacional con Antigua como un nuevo líder, y con la victoria del Sevilla ante el Alavés, se completó la jornada 30 en la Liga Española. Sandra Torres tiene 20.7, creo que en la encuesta, sí 20.7, pero lo importante es... La screen web paraкам 20.7, desde el ocaso de la Policía Nacional Civil, its empezar a poder rompe la Storm de la Policía Nacional Civil, y con la victoria del fronte y una corte excursiva de losing todos los periodos en super亞特 a los confusing tutti. se esté ratificando por un enlace ante el periodo de la Policía Nacional Civil, y su tema de la Policía Nacional Civil ¿ver WWW, su 행복aba que es la primera en la��ра, čía ? En Agencias Guay, la temperatura está al 30% de descuento Para que puedas renovar los artículos de tu hogar Agencias Guay, presentó Buenas noches, gracias por acompañarnos Este jueves 4 de abril Estamos en vivo y en directo desde la ciudad de Guatemala Para toda la república y el mundo Gracias por su preferencia Soy María Luisa Gómez Iniciamos con las noticias Buen servicio, no cuesta más Queremos iniciar esta emisión con detalles De la encuesta libre que este jueves fue publicada por Prensa Libre y Guatevisión Para eso nos acompaña la periodista Dulce Rivera Quien nos amplía detalles Buenas noches Dulce Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales Sur, somos más que pinturas Presenta Muy buenas noches María Luisa Y vamos a dar inicio entonces a conocer los resultados de esta encuesta Cuatro presidenciales lideran la encuesta libre 2019 Realizada por la empresa ProDatos para Prensa Libre y Guatevisión Quien tiene la mayor y la menor preferencia electoral Se lo contamos en la siguiente nota Sandra Torres encabeza la preferencia electoral de cara a las elecciones De acuerdo a la encuesta realizada por ProDatos para Prensa Libre y Guatevisión La candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza Concentra el 20.7% de intención de voto de las próximas elecciones Detrás de ella le sigue Suri Ríos La candidata a la presidencia por el partido Valor Tiene una intención de voto del 15.9% La presidencial del partido Semilla, Telma Aldana Ocupa el tercer lugar de preferencia Con 9.5% de intención de voto Con dos puntos porcentuales de diferencia Está Alejandro Yamatey Del partido Vamos Que con 7.4% Ocupa la casilla cuarta de preferencia electoral Después de estos candidatos Hay un segundo grupo de presidenciales Que tienen entre el 3.8% Y el 2.3% De intención de voto Se trata de Roberto Arzú Por la coalición PAN Podemos Mario Estrada del partido UCN Edmond Mulet del partido Humanista Y Freddy Cabrera del partido Todos Amilka Rivera de Victoria Telma Cabrera de Movimiento para la Liberación de los Pueblos Julio Héctor Estrada de Creo Pablo Zeto de URNG Y Edwin Escobar de Prosperidad Ciudadana Tienen entre el 1.7% Y el 1.1% De preferencia electoral cada uno El resto de los 11 candidatos Tienen menos del 1% De la preferencia del voto Mientras el 17.1% De los encuestados Dejó la papeleta en blanco Y el 4.3% Votó nulo Para la encuesta Se tomó en cuenta A los 24 candidatos a la presidencia Que solicitaron su inscripción Aunque 4 de ellos Aún tienen pendiente Una resolución Que podría definir Si participan o no En las elecciones Se trata de Telma Aldana Mauricio Ranford Suri Ríos Y Sandra Torres Dos candidatos Aún están pendientes De recibir su credencial Telma Cabrera Y Edwin Escobar Por 1 Guatemala En Paz Dulce Rivera Y a nivel país Sandra Torres Ocupa el primer lugar De preferencia electoral Pero las cifras Cambian al dividir Las regiones Suri Ríos Se posiciona en primer lugar En el área metropolitana Y en el interior urbano En el área metropolitana Suri Ríos Tiene la mayor intención Del voto Con 25.2% Que sigue Telma Aldana Con 18.3% En esta región Baja la preferencia Por Sandra Torres Que obtiene 9.9% Edwin Mulet Aparece con una intención Del voto Del 7.6% Roberto Arzú Y Alejandro Chamatey Aparecen con 4.5% Y 3.8% Mientras Telma Cabrera La candidata Del Movimiento Para la Liberación De los Pueblos Obtuvo 1.5% De los votos Empatando con Julio Héctor Estrada Y Mario Estrada En el interior urbano Suri Ríos Se mantiene Con mayor preferencia De voto Aunque con 21.6% Un porcentaje menor Que en el área metropolitana Telma Aldana También mantiene El segundo lugar Aunque con un porcentaje De 13.2% Para esta región Sandra Torres Sigue siendo La tercera opción Con un punto porcentual Mayor Al del área metropolitana Alcanzando 10.9% El cuarto lugar Lo ocupa Alejandro Chamatey Con 8.2% Roberto Arzú Se mantiene En la quinta posición Con 4.3% Mario Estrada Mario Estrada Aparece con Una preferencia Del 3.5% Y Edmund Moulet Baja al 3.1% De preferencia electoral Mientras Edwin Escobar Obtuvo El 2.3% De la intención De voto Para el área rural Los datos Cambian considerablemente En esta región Sandra Torres Es la preferida Con 31.3% De intención De voto Suri Ríos Ocupa La segunda casilla De preferencia Aunque con un porcentaje Menor que en las otras Dos regiones Con 9.1% Alejandro Chamatey Se posiciona En una tercera casilla Con 7.6% Mientras Telma Aldana Obtiene una preferencia Electoral Menor Con 4.5% Empatando Con Mario Estrada Roberto Arzú Y Freddy Cabrera Tienen 3.3% De intención De voto Y Emilca Rivera Tiene 2.1% En puntos porcentuales Por una Guatemala En paz Dulce Rivera Y ahora ¿Qué es lo que llama La atención De los cuatro candidatos Que lideran la encuesta? Estas son las cualidades Que resaltan Y que significarían Votos a su favor En la encuesta Libre 2019 Se preguntó A los encuestados Por qué razones Se inclinaban Para votar Por los cuatro candidatos A la presidencia Que lideran La encuesta Libre 2019 En el caso De Sandra Torres El 53% Dijo que votaría Por ella Por los programas Sociales Una de sus principales Promesas de campaña Para esta elección Con Suri Ríos El 38% Aseguró Que votaría Por ella Por tener carácter Firme Y porque pondrá Orden La candidata Ha impulsado La pena de muerte Y fortalecerá El ejército En el caso De Telma Aldana El 35% De los encuestados Dijo que votaría Por ella Porque no es corrupta Su lema de campaña Es que luchará En contra Del pacto De corruptos Con Alejandro Yamatey El 28% Dijo que votaría Por él Porque da confianza La razón Por la cual Se presentan Estos datos Con los candidatos Que lideran La encuesta Es porque No era posible Realizar una tabla Con un porcentaje Con los 20 Candidatos restantes Pues no tuvieron Una cantidad Considerable De menciones Para realizar El trabajo Por una Guatemala En paz Dulce Rivera Estos son los primeros Detalles de la encuesta Libre Usted puede consultar Más en Guatevisión.com Y en Tribuna Plus De Prensa Libre Punto Com Volvemos con más Contigo María Luisa Esta semana Estaremos en San Marcos Con Cabildo Abierto Desde las 10 De la mañana En el Parque Central Acompáñanos Conoce todos Nuestros productos En tiendas Y redes sociales Sur Somos más que pinturas Presentó Y tenemos más detalles De la encuesta Libre Al regresar De la pausa Quédese con nosotros La encuesta Libre También revela Detalles Del nivel De rechazo Esto Luego Del corte Seguimos con más Acá en Noticiero Guatevisión Y es que Aunque algunos Candidatos Tienen mayor Intención De voto También el rechazo En su contra Es alto Estos son los Presidenciales Que generan Más antivoto A la pregunta Sandra Torres Sandra Torres Alcanza Sandra Torres Alcanza el 88% De rechazo Roberto Arzú Tiene un 53% De antivoto Edwin Escobar Y Mario Estrada Un 45% Telma Aldana Y Amilcar Rivera Tienen un rechazo Del 40% Y Edmond Moulet Y Suri Ríos 33 puntos Porcentuales De antivoto El 70% De las personas C2 C3 No votaría Por Sandra Torres El 40% Tampoco lo haría Por Roberto Arzú Y un 37% Rechaza A Telma Aldana Mario Estrada Tiene un antivoto Del 33% Edwin Escobar Del 26% Alejandro Yamatei Del 23% Y Suri Ríos Del 19% Para el sector D El antivoto De Sandra Torres Es del 43% De Telma Aldana Es del 31% Roberto Arzú Tiene un rechazo Del 21% Mario Estrada Con 18% Y Alejandro Yamatei Y Suri Ríos Con 17% Mientras Amilcar Rivera De 11 puntos Porcentuales Por una Guatemala En Paz Dulce Rivera La encuesta libre Se realizó Del 19 Al 27 De marzo A continuación Les presentamos La simulación De la papeleta Que se entregó A los 1.200 encuestados El estudio Realizado por Prodatos Para Prensa Libre Y Guatevisión Incluyó A 1.200 guatemaltecos Empadronados 50% Hombres Y 50% Mujeres A cada uno De los entrevistados Se les entregó Una papeleta Para simular Una votación Con los 24 Candidatos Que solicitaron Su inscripción Para la presidencia De la república El espacio En la boleta Fue definido De manera Que los aspirantes Figuraran En orden Alfabético Mientras Mientras el encuestado Votaba Su entrevistador Le daba la espalda Para no influenciar En su opinión De este grupo 289 de ellos Residen En la capital 329 En áreas urbanas Del interior Del país Y 582 En el área rural Para el estudio Se visitaron 124 poblaciones Que abarcan Estas tres áreas En la capital Un 9% De personas Encuestadas Están entre los 18 a 25 años 24% De 25 a 35 años 18% De 36 a 45 años Y un 29% A personas Mayores De 46 años El 3% De la muestra Está catalogado Como BC1 Es decir Personas con alto Poder adquisitivo 14% Como C2 C3 O mediano Poder adquisitivo Y el 83% Como D O población Con bajos ingresos Las encuestas Fueron realizadas Del 19 al 27 de marzo Cuando la agenda Noticiosa Era marcada Por el operativo Para concentrar Los J8 En la fuerza aérea La orden De captura En contra de la candidata Telmaldana El primer fin de semana De campaña electoral Y el retiro de la visa A la magistrada Blanca Stalin Y sus hijos De parte de los Estados Unidos Por una Guatemala En paz Dulce Rivera Durante los próximos días Les presentaremos Más detalles De este estudio Y que por supuesto Ampliaremos En las distintas emisiones De Noticiero Guatevisión Ya se lo adelantaba Antes del corte Cuatro firmas Costarricenses Vinieron a Guatemala Para buscar negocios En áreas como La seguridad cibernética El internet de las cosas Y la inteligencia artificial Las cuatro firmas Costarricenses En tecnología Se reunirán Con empresarios Guatemaltecos De diferentes sectores Tanto de industria Construcción Y de comercio Tienen agendadas Al menos 12 citas De negocios Representantes De las empresas WIC Innovamars Grupo Inco Y ATT Cyberlabs De Costa Rica Buscan alianzas En el país En servicios Como internet de las cosas Inteligencia artificial Transformación digital Automatización Y ciberseguridad Las cuatro firmas Integraron la misión Comercial organizada Por la promotora De comercio exterior De Costa Rica Con apoyo De la Cámara de Comercio De Guatemala Y la Embajada De Costa Rica Que tuvo como objetivo Apoyar a las empresas Locales A dar el salto Hacia la transformación Digital Lo que ellos Están buscando En este momento Son socios comerciales Aquí en Guatemala Con quienes poder Hacer negocios La Cámara de Comercio Y Procomer Está haciendo En este momento Las citas Con empresarios Guatemaltecos Para que posteriormente Ellos puedan Generar sus negocios Además de las citas De negocios Con potenciales Socios guatemaltecos Los empresarios Costarricenses Participaron en un foro Sobre las tendencias Y desafíos De la transformación digital Para Esteban Jiménez De la empresa ATT Cyber Labs Guatemala Es el país Número uno En ciberataques En toda la región Ya que por su geografía Y capacidades de redes Es un blanco importante Su consejo Para los negocios Es que ya no es opcional Invertir en ciberseguridad Cuando se trata De transformación digital Porque es un producto Fundamental Para el crecimiento Y para la seguridad De las operaciones Los especialistas En tecnología Costarricenses También señalaron Que Guatemala Es uno de los países Más vulnerables En temas de ciberseguridad Por cada empresa Que se transforma Hacia lo digital Se crean al menos Tres nuevas amenazas Por una Guatemala en paz Reportó para Noticiero Guatevisión Natiana Gándara Y en cámara María René Barrientos Y el plan de desarrollo Vial para los siguientes 15 años Cuantificó un monto De inversión En infraestructura Por 95 mil millones De quetzales En Guatemala Esa es la cantidad Que se necesita Para la reformulación Y actualización Del plan Para el periodo 2018-2032 Que fue presentado Hoy por las autoridades De los ministerios De comunicaciones De economía El programa Nacional de Competitividad Y el Banco Interamericano De Desarrollo Víctor Manuel Asturias Comisionado Del PRONACOM Explicó que Otro componente Del plan De desarrollo Vial Se refiere A mejorar La infraestructura Para evitar Accidentes De tránsito Y la pérdida De vidas humanas Agregó Que el PAN Permitirá Priorizar Los recursos Asignados Para mantener Y mejorar La actual red Para el programa De mejora De carreteras De interés turístico Para promover La oferta turística E impulsar al sector Se plantean mejoras A distintos lugares Por un monto De inversión De 19.452 millones De quetzales Y una afectación De 2.916 kilómetros Para el programa De pavimentación A accesos municipales Para 24 territorios El monto proyectado Es de 3.370 millones Con una tensión De 664 kilómetros Excelente noche Para todos ustedes Les saluda Sara Guerrero Y es momento De compartir Con ustedes Información referente Al clima Iniciamos rápidamente Con la siguiente Imagen satelital Básicamente Para esta jornada Ha persistido El ingreso de humedad Por ambos litorales Lo que favorece A la formación De nubes Y lluvias dispersas Al finalizar la tarde Afectando específicamente El Caribe Y el sur occidente Del país Veamos el comportamiento De los cielos A través de la siguiente gráfica Como les mencionaba Cielos parcialmente nublados Debido al ingreso de humedad Para los departamentos De Izabal Y el departamento De Escuintla Con posibilidad De tormenta eléctrica Por horas de la noche Mientras que Los demás departamentos Cielos completamente despejados Sin embargo Persisten las bajas temperaturas Para el altiplano central Y el altiplano occidental Por horas de la noche Asimismo tenemos Pues el reporte De posibles cielos Parcialmente nublados Afectando también El occidente del país Y posibles lluvias También para el valle Del Motagua Veamos rápidamente Las temperaturas mínimas Y máximas A través de la siguiente tabla Escuintla nos presenta Hoy una mínima De 21 con máxima De 36 El progreso De 19 a 34 grados centígrados Oscilando sus temperaturas La próxima región Nos muestra Para el departamento Del PT Una mínima De 15 grados centígrados Con máxima De 36 grados centígrados Y finalizamos En las verapaces En donde de 9 a 15 grados Oscilando sus temperaturas mínimas Tenemos rápidamente Información Del pronóstico De los próximos Tres días Para Ciudad Capital Viernes, sábado Y domingo Nos espera un fin de semana Bastante soleado Bastante agradable Para que pueda salir A disfrutar Con la familia De 24 a 28 grados centígrados Sus temperaturas máximas Finalizamos Con información Referente al sol Y de esta manera Concluimos En informe del clima Muy buena noche Autoridades montan operativo Para buscar al grupo acusado De entregar visas falsas Te lo contamos Luego de la pausa Luego de una serie De denuncias Autoridades ingresaron Con orden de juez En viviendas Donde se encontraban Presuntos responsables De entregar visas falsas Autoridades de Policía Nacional Civil Y del Ministerio de Gobernación Realizaron este día Un operativo Coordinado Con el Departamento De Seguridad Nacional De los Estados Unidos De Norteamérica Tres fueron los allanamientos Efectuados Por las autoridades De seguridad Tres fueron los detenidos Indicados De los delitos De estafa Tránsito ilegal De personas Hacia los Estados Unidos Los detenidos Fueron identificados Como Rudy Florian Castillo Presunto cabencía De la red Las investigaciones De la Unidad Especial De Investigaciones Del Ministerio De Gobernación Y el equipo Halcones La Unidad Élite De la Subdirección General De Análisis e Información Antinarcótica Han realizado Estos allanamientos En donde se ha reportado A este momento del día La captura De tres personas Los trabajos De investigación criminal Continuarán Ya que esta es La primera fase De este operativo Estratégico Del Ministerio De Gobernación Los detenidos También fueron señalados Por las autoridades Investigadores Por los delitos De estafa propia Y lavado de dinero Son señalados De estafar A por lo menos 187 personas Con el cobro De 45 mil quetzales Por una Guatemala En paz En cámara Bosca Rivas Reporta para Noticiero Guatevisión Alberto Cardona Representantes De varias empresas De taxis Protestaron En el centro histórico Los pilotos Con carteles Y pancartas Mostraron su moleste Ante una serie Problemática Donde resalta La inseguridad Y multas Durante la protesta Los pilotos Presentaron peticiones A las autoridades De gobernación Y municipales Los pilotos Afirmaron que a diario Pagan entre 300 A 500 quetzales Entre multas Y extorsiones Que cobran grupos Delictivos Las autoridades De la PNC Se colocaron En bloque Como medida De prevención Por la protesta De los taxis Ya hacemos otra pausa Pero lo invitamos A que se quede con nosotros Movimiento Semilla Inicia batalla legal En búsqueda De la inscripción De la presidencial Letel Maldana Continúe con nosotros Tenemos más El movimiento Semilla Presentó un amparo Ante la Corte Suprema De Justicia Para lograr La inscripción De la ex fiscal general Letel Maldana Como candidata A la presidencia La acción de amparo Que presentaron Buscará revocar La resolución Del Tribunal Supremo Electoral Que no permite La inscripción Del binomio Del movimiento Semilla Expresó Jonathan Mencos Aspirante a la vicepresidencia El movimiento Semilla Y nuestra candidata Tel Maldana Estamos listos Para responder A la ciudadanía Con un plan de gobierno Y un movimiento político Basado en el respeto A los derechos humanos En el respeto A la legalidad Esperamos Lo mismo De esta Corte Suprema De Justicia El jefe de campaña Rodman Pérez Expresó que son Cinco elementos principales Que fundamentan La acción de amparo Que hoy se presentó El Tribunal Supremo Electoral Cuatro de los magistrados Basan su resolución En jurisprudencia Inaplicable Porque ha sido Ya superada Es decir No está vigente La jurisprudencia En la cual Ellos basan Su resolución Agregó Que resolvieron Fuera de plazo Otra es porque Realizaron actuaciones Que no están contempladas En ley Extralimitándose En sus funciones También porque Entraron a resolver Acciones de personas Que no tienen Legitimidad Y finalmente El famoso Finiquito Pero el síndico Que Telmaldana Seguirá fuera del país Porque no existen Garantías de seguridad Para pensar en un retorno Y bajo las circunstancias Y las declaraciones Irresponsables Del ministro de gobernación Creo que no están Dadas las condiciones Para pensar en un retorno Y sobre todo Por estas acciones legales Que deben esclarecer Cualquier duda Y evitar Que actitudes Abusivas Arbitrarias E ilegales Atenten contra la integridad Y la vida de Telmaldana Por su parte El aspirante A la vicepresidencia Jonathan Mencos Informó que ayer Tuvo la oportunidad De estar con Aldana Escribió una carta A Guatemala En la cual expresó Que no tiene miedo Y que no se rendirá La nueva Guatemala Ya está naciendo Es la Guatemala De las mujeres Y los hombres decentes Nosotros Por una Guatemala en paz Suseli Contreras Y Juan Carlos Pérez La Fundación Libertad Y Desarrollo Presentó un estudio Sobre las falencias Del sistema electoral Guatemala Y en el cual Se recomienda Realizar nuevas reformas A la ley electoral Y de partidos políticos El estudio Analizó el funcionamiento Del sistema electoral Y las consecuencias Derivadas De las reformas electorales Aprobadas en 2016 Se resaltó Que los partidos Grandes Son siempre Los más beneficiados Por la aplicación De la fórmula De Hund Donde se regala Una curula A un diputado De estos partidos Señalando Que con ello El ciudadano Guatemala No sabe A quienes eligió Y crea Una enorme distancia Con la ciudadanía Concretamente La UNE Van a tener Bancadas Muy grandes En el Congreso Coexistiendo Con muchas bancadas Muy pequeñas Y esto es producto No solo Del tamaño Del partido Sino de las distorsiones Que genera El sistema electoral El informe Resaltó Que una de las Principales debilidades Está en el Congreso De la República Donde los diputados Han favorecido Tendencias Caciquistas Y clientelares Al interior De los partidos El caciquismo Se erradica O se reedicará Cuando la población Quiera Entonces también Hay que decir El caciquismo Es una consecuencia Del tipo de país Que tenemos Del tipo de condiciones Socioeconómicas Que tenemos Y yo creo que sería Muy antidemocrático Decir No puede llegar Esta persona Porque tiene comportamientos Que nosotros identificamos Como caciques Por una Guatemala en paz Andrea Domínguez Y en cámara Luis Acche En más temas electorales Los fiscales De los partidos políticos Se quejaron Ante el Tribunal Supremo Electoral Por el costo De impresión Y colocación De anuncios En vallas publicitarias Debido a que lo consideran Demasiado elevado Durante la reunión De fiscales De los diferentes Partidos políticos Al menos Tres organizaciones Solicitaron al Tribunal Supremo Electoral Copia del acuerdo Con las empresas De vallas publicitarias Y una solución Debido a que señalan Altos precios La vez pasada Hablamos acerca De las vallas Teníamos problemas Con la adjudicación De las mismas Pero ahora La situación también Se vuelve un poco Más compleja Debido a que hay Una empresa Que se llama Opigraphic Que ofrece vallas Y ellos Y ellos Obviamente están Cobrándoles a ustedes Nada más Como Tribunal Supremo Electoral La tarifa Que les dijeron Que es rebajada Para ellos Es una tarifa Aparentemente baja Pero creo que La forma en que ellos Piensan Reponerse De esa pérdida Es a través De la impresión Que pretenden Hacer De las vallas Que nosotros Queremos anunciar La jefa De la unidad De medios Del Tribunal Supremo Electoral Rosa María Bolaños Explicó Que cuatro Empresas Se registraron En diciembre Pasado De estas Dos son las Que tienen El reporte De los precios El primer punto Es que Lo que se contrató Por parte del tribunal Es la renta De las vallas A las empresas De vallas Sin embargo La producción De materiales Al igual que En los demás Medios de comunicación Corresponde A los partidos Políticos En ese sentido Los partidos Indicaban Que las empresas Están cobrando Un costo muy alto Por la producción Y que además Exigen Que sea Estrictamente Con ellos Con quienes se pague La impresión Del material Entonces La unidad De estado Mediando Con el fin De lograr Un acuerdo Con ellos Esto pues Ellos indican Que son Políticas de la empresa Como indicó El magistrado presidente En este caso Se explicó Que se hará El análisis Correspondientes Debido a las quejas Ya que no es Solo un partido El que se quejó En base a los precios Y que se dará Una resolución En los próximos días Por una Guatemala Impaz Verónica Orantes Y Emilio Artiga Y por primera vez Se dará el voto Presencial En el extranjero Así lo confirmó El magistrado presidente Del tribunal supremo electoral Julio Solorza Hacer un presupuesto Que determine La fórmula De cómo lo vamos A realizar Es presencial Es un Un símil De lo que hacemos En el área rural Lo haremos En los Estados Unidos Obviamente Los costos Pues se elevan Considerablemente Definitivamente Ya existe Una junta electoral Del voto En el extranjero Y serán ellos Los que irán Tomando las decisiones Durante la reunión De fiscales En el tribunal supremo electoral Los representantes De los partidos políticos Exigieron La inscripción De los candidatos Pendientes Debido a que señalan Que no existe Certeza jurídica Para desarrollar La campaña electoral Además Solicitaron Que el director Del registro De ciudadanos Acelere el trámite En esa misma reunión Leopoldo Guerra Dio detalles Sobre la entrega De 400 credenciales El director Del registro De ciudadanos Leopoldo Guerra Explica que la candidatura Del diputado José Ubico Del partido Todos Sigue en pie Debido a que no tiene Conocimiento Sobre la lista negra Que publicó Estados Unidos Ubico también Fue condenado Por delitos De narcotráfico Mire yo Como no conozco Ni siquiera Por los medios Ese informe Que dicen ustedes Que se generó En Estados Unidos No sé si La Secretaría De Estado O quien lo Quien lo emitió Y en que términos Y no conozco Ni siquiera El contenido Y yo no podría En este momento Decirle que podría Pasar o no Podría pasar Para empezar Si necesitaríamos Tener de forma Oficial Esa información No por medios No por medios De comunicación Que es Entiendo Que sus fuentes Son bastante Certeras Pero oficialmente Necesitamos la comunicación De ese informe Y el binomio Y el binomio presidencial De Winac Encabezado por Manuel Villacorta Presentó su plan De gobierno Compuesto de 13 ejes Que consideran Fundamentales E impostergables Para el desarrollo Del país Y con ello La transformación Económica Con el nombre 2020-13 El movimiento Político Winac Presentó Los 13 ejes De su plan De gobierno Donde se plantea La transformación Y modernización Del estado El desarrollo Socio-económico Reivindicación De los pueblos Maya, ladino Mestizo, xinca Y garífuna Se propone También un sistema Nacional de educación Uno de salud Y un sistema Nacional de seguridad Estamos orientados Fundamentalmente A la implementación De una política De desarrollo Socio-económico Urgente Para combatir la pobreza Lo segundo Es el tema De la reforma Del estado No vamos a poder Trabajar En las actuales Condiciones En el momento Del estado Y de ahí va a emerger Toda la política Pública de desarrollo Vamos a trabajar También en el tema De las inversiones Muy respetuosos Con las inversiones Privadas Internas y externas Siempre y cuando Los inversionistas Paguen impuestos Salarios justos Y renuncien A la contación Del estado Porque el estado Hoy va a estar En manos del pueblo Señaló que para poder Realizar este plan De trabajo El gran desafío Serían los fondos Económicos De inversión Vamos a hacer Una verdadera Reforma fiscal Para que pague impuestos Quien más tiene que pagarlo Para evitar la ilusión Para evitar La defraudación fiscal Tratando de formalizar El mercado interno Para que El mercado informal Para que también Ahí tengamos ingreso Combatiendo el narcotráfico Donde también vamos A tener ingreso Priorizando la calidad Del gasto Tratando de conseguir Cooperación internacional No reembolsable Con la presentación De su plan de gobierno Winac Se convierte En el primer partido En hacer públicas Sus propuestas De llegar a ganar La presidencia En las elecciones generales Por una Guatemala en paz Andrea Domínguez Y en cámara Luis Agche Aquí estamos Gracias por seguir con nosotros Tenemos temas de justicia En el caso denominado Los Stewart El juzgado segundo Envió a proceso A diez implicados En la estructura De narcotráfico Liderada por un Ex detective De la policía nacional civil Y dictó falta de mérito A cinco policías El ex detective Marvin Estuardo Alfaro Bravo Señalado de ser El presunto cabecilla De la banda Quedó ligado a proceso Por comercio Tráfico Y almacenamiento Ilícito La jueza Le dictó falta de mérito Por asociación ilícita Y lavado de dinero Los otros nueve implicados Fueron procesados Por encubrimiento real En cuanto a los cinco agentes De la policía nacional civil La juzgadora Encontró que los indicios Presentados por la fiscalía No fueron suficientes Por carecer de elementos Que demostraron Su presunta participación En la investigación Preliminar Estarían involucrados En la banda Denominada Los Stuarts Pero la jueza No validó Que hayan incautado Dólares De forma anómala En el departamento De Chimaltenango La jueza Virginia de León Otorgó dos meses Para la investigación Y dejó Y dejó bajo prisión Preventiva A los 10 procesados La acusación Se basa en que La supuesta estructura Operó desde el 25 de mayo De 2017 Hasta marzo De 2019 Se dedicaba A lavado de dinero Y narcotráfico Para este caso Será solicitado La extinción De viviendas Y por lo menos 110 vehículos De lujo Incautados A la estructura Durante los allanamientos Por una guatemala En paz Suseli Contreras Y Juan Carlos Pérez La jueza Claudette Domínguez Otorgó arresto domiciliar Y ordena El pago De una caución Económica De 400 mil Quetzales Para Alfredo Rabé Y le prohíbe Comunicarse Con su hermano Luis Rabé Expresidente del Congreso Que espera ser Extraditado al país Desde México Y además Señora jueza También Ya Son Dos años Ocho meses En la cual Yo he estado En prisión Preventiva Y También Necesito Necesito Ser productivo Trabajar El exdiputado Alfredo Rabé Fue beneficiado Con el arresto Domiciliario Por la jueza De mayor riesgo A Claudette Domínguez Por considerar Los múltiples Padecimientos De salud Tomando en consideración Los quebrantamientos De salud Que padece El hoy procesado Esta judicatura De mayor riesgo Resuelve Que al lugar Otorgar Medida sustitutiva A favor De Alfredo Augusto Rabé Alredo Rabé Tiene prohibido Salir del país Acudir al congreso Y deberá pagar Una caución económica De cuatrocientos mil Quetzales La jueza reiteró Que también Tiene prohibido Comunicarse Con su hermano Luis Rabé Prohibición De comunicarse Con las demás Personas Que se encuentran Sujetas a proceso Dentro La presente Carpeta judicial Y las personas Prófugas Dentro de ello Le reitero Una persona De la cual Usted mantiene Un vínculo Familiar A criterios Del ministerio Público Y de la CICIG Quienes se opusieron Al otorgamiento De la medida La jueza Claudette Domínguez Se contradice En su resolución Dictada el 21 De febrero En la cual Resolvió sin lugar La petición Del exdiputado Para salir de prisión Con el argumento De que podría Comunicarse Con su hermano El exdiputado Luis Rabé Con arresto Domiciliar En México A la espera De ser extraditado Otra de las cosas Que se manifestaba Era con relación A que nada Garantizaba Que a la hora De que se le diera Una medida sustitutiva Él no pudiera Tener comunicación Con el hermano La totalidad De los implicados Gozan de medida Sustitutiva De los 70 sindicados Solamente quedó En prisión preventiva El exdiputado Erga Romero Cristiani Por una Guatemala En Paz Uceli Contreras Y Juan Carlos Pérez Muchísimas gracias Por su sintonía Así hemos llegado Al final De esta hora Completa de información Pero como siempre La invitación Para que se queden A señal de Guatevisión Porque llega Sin filtro electoral Por cierto Ese es el hashtag Que estarán usando Y esta noche Estará El señor Edgar Monzón Director de ProDatos Que es la empresa Que elabora La encuesta libre Para Guatevisión Ni prensa libre Así que por favor Quédese con nosotros Y participen Gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina